Bien, Cuervo Marín, ¿me podrías informar a qué se debe este movimiento que están realizando este día? Pues más que nada ya llevamos varios tiempos que fuimos desalojados del predio de Chichicuastla, y del Guayabo, y nuevo bala. Pusimos una demanda sobre una persona herida de bala y otro que fueron usarse planaseado con machete. Vinimos aquí en la Fiscalía, pusimos la demanda, se fue y se entregó la documentación que se iba a hacer la inspección y la verdad no se ha hecho ningún trabajo, ya llevamos más de un mes que se originó este enfrentamiento y la verdad no han hecho nada la Fiscalía. Nosotros nos encontramos campados en una colonia ahí en Álamo, Nuevo Amanecer, somos 200 campesinos que somos desalojados de Chichicuastla, Guayabo y Nuevo Alamo. Traemos niños, mujeres y personas de la tercera edad que estamos viviendo bajo un nailo, bajo una lona, y no es posible que los de Chichicuastla estén armados hasta movimientos, como dicen ellos, y no les haga nada el ejército. ¿Qué le pide al señor gobernador? Pues yo le pido que entrevenga y que actúe, si es posible el ejército, porque hay gente armada con armas exclusivamente para el ejército. Y no sé por qué esa gente está siendo pagada por Marco Antonio del Ángel. ¿Por qué no se castiga a Marco Antonio del Ángel? Su papá sabemos que ya está en el bote, pero ya ahorita se encuentra, pues ahora sí que se está quejando que está enfermo, que ya se está muriendo el señor. Pues no queremos que todavía se muera. Queremos que dé la cara todavía, que pague lo que ha hecho con los campesinos. Que pague con lo que hizo con nosotros. ¿Quién lo quiso? ¿Para niñar? Que pague todo lo que hizo y todo el dinero que se lleva. Marco Antonio es el que está financiando ahorita a todos los pistoleros que están pagando. Nereo Cruz Aguilar. ¿Por qué no salen órdenes de expresión? Y no tienen esa gente. Ahora, aquí hay mujeres y niños que están durmiendo bajo un aire. Se hace el Ángel, ahorita está atendido en el mejor hospital. Y se preocupan, ahora sí elijo. ¿Por qué Marco Antonio no se preocupa de los campesinos? ¿Por qué no viene y se preocupa de la gente que le sirvió a su padre para que se llenaran las bolsas de dinero? ¿Por qué eso no se preocupa? Ahora Marco Antonio dice que nosotros no somos campesinos. Marco Antonio dice que no tenemos derecho a la tierra. Cuando caminamos de Poza Rica a México, de Jalapa a México, de México a Jalapa, de Perote a México. O sea, y plantones y plantones para que él se llenara de dinero. El dinero se encuentra en varias cuentas. ¿Por qué no devuelve el dinero? Que le congelen las cuentas a César Ángel. ¿Aquí van a estar en este lugar? Vamos a permanecer aquí hasta que se haga la inspección y que se lleven a cabo las denuncias aquí en la Fiscalía. ¿Por qué? ¿Por qué?